Muy buenas a todos, Peña. Estoy aquí para comunicaros que el día 3 y 4 de abril estaré en Vurela, en la versión Felt, junto con Señor Wilson, Crudosón Bilbao, Chex Selecta con Xenderal, Mexican Steppers por primera vez en España y muchísimos más artistas. Yo iré acompañando a Maislume Collective, que son los que organizan toda esta movida, ¿ok? Y os voy a soltar un cachito de una capela a ver qué os parece. Será verdad lo que cuenta, pues no existen leyendas, aquella dicha era tienta, la sociedad anda tienta, ya, ya, ya. Puede de hace long time ellos quieren ver, pero no pueden hacerlo, Bafrika tiene sed. Si desprecias a tu madre, ¿cómo van a parecer? ¿Hay guerras por petróleo o a quién quieren convencer? ¡Chau! One love, one blood, one heart. No más guerra en el mundo, ¿ok? 3 y 4 de abril, la versión Fest. ¡Pum! Vurela. Aire, man.